¡Gracias! ¿Cuántos hacemos aquí supuestamente? ¿Este es el de ahorita? No. ¿No? ¿Por qué les damos, este, a ver la llegada ya a esa luz? 45 minutos. De vuelo. ¿A cuánto será? Dos... Damos... Dos, siete, siete. ¿Dos qué te da? Siete. Salen, cerramos, cerrimos... Muchas gracias. Inición. Cuesta. No, 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 no. Ok, más que lo vamos a iniciar el arranque, no iniciar el aceleramiento del motor. C sort. Solo, no, 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 no. Es... ¿Por qué me dejará la partida del accidente? Sí, sí. Sí. Va a un lado. ¡Gracias! Ok, Master, ambos motores corren limpios, la agradezco muchísimo, como siempre, si Dios quiere, nos vemos en la siguiente. Muy amable, Master, gracias. Toro Europa, está desde el 7.25, estamos listos al rodaje. Rodaje por alfa, pista del 10, listo de arma y altímetro 30.08. Rodaje por alfa, altímetro 30.08 y pista 20, gracias, buen día. ¡Gracias! 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 Voy a llamar para... Si, cuando guste también. Por Europa 3-725 estamos listos a copiar la autorización. Si, cuando guste también. Si, cuando guste también. Nivel de vuelo 2-5-0 acceder y mantener hasta 2-3-0 hasta... Nivel de vuelo 2-5-0 acceder y mantener hasta 2-3-0 hasta... Nivel de vuelo 2-5-0 acceder y mantener hasta 2-3-0 hasta... ... ¿Pues qué radiales me salió? ¿Qué radiales me salió? ¿Qué es lo que estamos llamando a 0-2-2? ¿No? ¿Ten que te la? ¿Perdón, pues la... Hay una estadía codificada aquí... ...¿Qué harás? ¿Ya dejaría de comentar? Después de la radio, todo se lo mostró. Después de la radio, todo se lo mostró. Está de esa 7.25, estamos listos al despegue, si es posible la autorización. Perfecto. Estamos listos al despegue. Está de esa 7.25. La 7.25 está autorizado para el despegue. Mientras calma, viene cruzando unos 5.000 por 2.30. Avisaremos unos 5.000 por 2.30, gracias. Entonces, ¿qué? Lo que va a hacer falta es el tiraje por donde es, según este. Vamos a ir cruzando el parísmo. Antes, vamos a introducir el parísmo. Tu estás como antes. Yo te estoy esperando. Sí, eso es un puto. Te estoy esperando que te despede. ¡Pueso! ¡Ah, me estoy esperando! Gracias. 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 Gracias.